Me lo compré el año pasado en julio en la tienda de Five Below en Estados Unidos y se los recomiendo, está muy bueno. La mayoría de estos dibujos los pueden ver en mi Instagram pero igual se los quise mostrar todos juntos así se inspiran. Mi primer dibujo lo hice al revés, no sé por qué, pero es este de un globo aerostático. Después también al revés tengo este dibujo que hizo mi abuela. Después esta mandala simple con acuarelas. Esta frase con flores también y un fondo de acuarelas. Este que lo hice para el regreso a clases. Bueno otra mandala con frases y fondo de acuarelas. Este que todavía lo estoy terminando. Este donde puse todos mis materiales de arte. Después tengo este donde dibujé un montón de cosas que ustedes me han puesto pero no me gusta. Este que hice para Dani. Bueno ahora empiezan todos mis dibujos de Linktober. Que este era el lugar que quieras visitar. Yo hice el lugar donde vive Dani. Después este era tema Corona, creo. Este no me acuerdo que era pero no me gustó. Acá está el título de Linktober. Y bueno. Este que lo hice de Stranger Things y no me gustó para nada. Una frase. Este que es mi dibujo favorito. Me encanta. Una mandala en un estilo diferente. Este que hice para Halloween. Y bueno. Ahora les voy a seguir mostrando todos los dibujos en cámara rápida. ¡Gracias! 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 Bueno, y eso fue todo de mi sketchbook. Espero que les haya gustado. Que les haya servido algo de inspiración. Y gracias por verlo. ¡Gracias!